Aprovechando la oscuridad de la noche, unos 15 sujetos, aún no identificados, ingresaron al mercado indoamericano y sustrajeron productos de cuatro puestos valorizados en unos 80 mil soles. Para lograr tal cometido, maniataron a los tres vigilantes del lugar y asesinaron al perro guardián. El hecho ocurrió pasado la una de la madrugada, cuando los sujetos ingresaron al centro de abastos y con armas de fuego, redujeron a los vigilantes. Luego, apoyados por una herramienta, ingresaron a los puestos y se llevaron los productos en un camión que estaba estacionado en el frontis del mercado. Esta es una de las puertas principales del mercado Indoamérica, exmercado Santo Dominguito. Al promediar la una y media de la mañana, 15 personas han ingresado a este lugar y, apoyados con un camión, han podido retirar productos valorizados en 80 mil soles. Lo que es arroz es arroz, panetones, azúcar, pañales, bolsas de detergente y leches y dinero en efectivo. En el citado mercado laboran más de 600 comerciantes, muchos de ellos, y por temor a represalias, no quisieron identificarse. Dijeron que la seguridad en la zona es poca y que incluso muchos pagan cupos extorsivos. Y pagamos predios, pagamos seguridad ciudadana y, lamentablemente, ni la seguridad ciudadana hace sus rondas por este mercado. Imagínense, uno tiene familia también, y además el dinero no es de nosotros, es dinero que uno trabaja con los bancos, son créditos, que las empresas nos fían, nos dan crédito y uno tiene que trabajar para pagarles. Uno tiene familia, uno tiene que pagar bancos, no es dinero propio. Un patrullero de seguridad ciudadana de Trujillo llegó al lugar y, tras comprobar el hecho y recorrer el perímetro, logró detener a dos menores de 13 y 14 años, quienes en su poder llevaban las llaves del mercado indoamericano, el teléfono móvil de los vigilantes y una balanza electrónica sustraída de un puesto de ventas del centro de abastos. Los menores fueron identificados con las iniciales J.E.A.S. de 13 años y J.M.A.A. de 14 años. La intervención se realizó pasada a las 3 de la mañana y, con los sujetos en su poder, fueron llevados a la Comisaría de la Noria para las diligencias de ley.